Y con una gran participación inició la jornada de vacunación pediátrica para niños de entre 5 y 11 años en los circuitos 8-6 y 8-10 para continuar con el avance de la estrategia liderizada por la operación para VAC-19 en el país. La viceministra de salud Yvette Berrío durante un recorrido por ambos circuitos dijo que la respuesta de los padres para la aplicación de la vacuna a sus hijos es importante y ha superado las expectativas. En el circuito 8-6 de San Miguelito se espera inocular en tres días aproximadamente a 37.000 niños, mientras que en el circuito 8-10 se espera inmunizar a 46.379 niños entre las edades de 5 a 11 años. Hoy iniciamos la jornada de vacunación a la población pediátrica en general y estamos muy animados porque la respuesta de los padres es importante y está superando nuestras expectativas. Los papás están llegando con sus hijos a los puntos de vacunación y esto nos va a permitir avanzar en el proceso de vacunación y alcanzar entonces el porcentaje que queremos para que los niños puedan estar protegidos ante el próximo inicio escolar. Y es muy importante que a través de los medios de comunicación instemos a los papás que todavía no se animan a traer a sus hijos que vengan a los puntos de vacunación que anuncia el gobierno nacional para que también sean vacunados. Estamos vacunando la población pediátrica de 5 años en adelante. Por ahora la idea es justamente proteger a los niños con la vacunación y también continuar vacunando a la población adulta que está completando su esquema de vacunación que es de tres vacunas.